Desde los 30 hasta los 50, Universal le dio al cine de terror a algunos de sus íconos más grandes. Drácula, el monstruo de Frankenstein, el hombre lobo, la criatura de la laguna negra, el hombre invisible o la momia. Los estudios volvieron a estos personajes varias veces a lo largo de las décadas, pero uno que tuvo el renacimiento más exitoso fue La Momia, que regresó a la pantalla en una película de aventuras familiar en 1999. Una película que mezclaba monstruos con acción al estilo de Indiana Jones y se convirtió en un éxito de taquilla que ahora se ve como un clásico muy querido. Así que echemos un vistazo al detrás de cámaras de La Momia en 1999 y descubramos qué demonios sucedió con esta película. Pero para cubrir bien a La Momia, primero tenemos que retroceder a 1922. Fue entonces cuando el descubrimiento y la apertura de la tumba del faraón egipcio Tutankamón capturó la imaginación del mundo. El descubrimiento de La Momia trajo tanta atención en ese momento y puso a tanta gente a hablar sobre la maldición de la tumba que quedó en la mente de los ejecutivos de Universal una década después. Buscando una buena continuación del éxito de Drácula y Frankenstein, el productor Carl Lemel Jr. se enfocó en encontrar una historia de terror con temática egipcia. El editor de historias Richard Shire y la escritora Nina Wilcox Putnam entregaron un breve borrador inspirado en el ocultista italiano Cagliostro, a quien imaginaron como un mago de 3.000 años causando problemas en San Francisco en los años 30, aterrorizando a mujeres que le recordaban a su ex amante. A Lemley le gustó lo suficiente la historia como para contratar a John L. Balderstone para expandirla en un guión, y Balderstone, que había cubierto la apertura de la tumba de Tutankamón como periodista, fue quien incorporó los elementos egipcios. Balderstone trasladó la acción a Egipto y reemplazó a Cagliostro con el sumo sacerdote egipcio Imhotep, a quien le dio una trágica historia de vida. Hace mil años, Imhotep estaba enamorado de la princesa Anaxulamun, quien falleció a temprana edad. El desconsolado Imhotep trató de usar un hechizo del pergamino de Tut para resucitar a su amor perdido, pero fue atrapado y momificado vivo por este sacrilegio. Cuando su tumba es descubierta por arqueólogos en 1921, se encuentra con él, el pergamino de Tut. Y cuando se lee el hechizo en voz alta, la momia de Imhotep vuelve a la vida. Durante la siguiente década, Imhotep se hace pasar por un historiador llamado Ardath Bey, mientras busca la tumba de Anaxulamun. Luego, conoce a una joven que se parece a la princesa y llega a creer que ha reencarnado. Así que Imhotep intenta traer de vuelta completamente a Anaxulamun, eliminando, momificando y resucitando a esta reencarnación. La versión de 1932 de La Momia fue un éxito de taquilla que lanzó la franquicia, pero quedó inactiva en los 50 y Universal no pensó en revivirla hasta finales de los 80. Fue entonces cuando los productores James Jacks y Sean Daniel convencieron al estudio para desarrollar una nueva versión del concepto. Al principio, Universal solo tenía un presupuesto de 10 a 15 millones de dólares, y muchos cineastas intentaron encontrar una idea que cumpliera con la aprobación del estudio. Mientras La Momia pasaba por el infierno del desarrollo, cayó en manos del director de Creepshow, George A. Romero, el creador de Hellraiser, Clive Barker, el colaborador frecuente de Stephen King, Mick Jarrus, el director de Gremlins, Joe Dante, los guionistas Abby Bernstein, Alan Ormsby y John Sayles, Romero de nuevo, Garrus de nuevo... Algunos borradores tenían una momia imparable de tipo Terminator buscando un dispositivo antiguo que pudiera destruir toda la vida en el planeta. Otro tenía una tumba egipcia recreada en Beverly Hills de la actualidad. Algunos eran actualizaciones de los 90 de la película original que presentaban no solo a Imhotep, sino también a la momia caras. Y por alguna razón u otra, Universal nunca quedó satisfecho. Por ejemplo, sintieron que la versión de Barker era demasiado pervertida, y cuando Dante quiso aumentar el presupuesto con la esperanza de contratar a Daniel Day-Lewis como Imhotep, pues eso fue un no. Luego surgió la idea de hacer la película en la época de los años 20, y de repente Universal decidió que no debería ser una película de terror de bajo presupuesto después de todo, debería ser una película de aventuras de gran presupuesto. El escritor de Tombstone, Kevin Jarr, fue contratado para escribir la versión de aventura de época del concepto que ya tenían. Jarr obtuvo un crédito en la película junto con Lloyd Funfield, quien también había escrito una versión de La novia de Frankenstein en los 80. No para Universal, pero el borrador final del guión fue escrito por Stephen Summers, quien había sido fanático de la momia original desde que la vio por primera vez a los 8 añitos, a principios de los 70. Summers sabía que Universal había estado empujando una nueva versión de la momia a través del infierno del desarrollo durante 10 años, y estaba interesado en involucrarse, pero siempre tuvo un cineasta diferente a bordo. Summers era mejor conocido en ese momento por escribir producciones de Disney como The Adventures of Hawk Finn, Tom and Hawk y El Libro de la Silva, pero también dirigió una película de criaturas llamada Deep Rising, que se estrenó en 1998. Cuando vio la oportunidad de involucrarse con la momia como escritor y director, llevó su propuesta a Universal, y ellos le dieron el trabajo. Summers le dijo a Starlock que estaba interesado en la momia, porque Frankenstein lo entristecía y siempre sintió pena por él. Drácula era algo genial y era sexy, pero la momia simplemente le daba miedo. En cuanto a la versión de la película, la describió como una especie de Indiana Jones o Jason y los Argonautas, con la momia como la criatura que le dificultaba las cosas a el héroe. Quería tomar lo que amaba de la película original y recrearla a mayor escala, incorporando al mismo tiempo elementos de la película de 1940, The Mummy's Hand, y quería traer al mundo a una momia más rápida, más malvada y más aterradora que nunca. Como le dijo a Cine Fantastic, quería hacer una aventura romántica, épica, y también sugerí que Industrial Light & Magic hiciera la magia para crear nuestra momia. No quería a un tipo envuelto en vendas, quería convertir a un ser humano real en un cadáver y volverlo a convertir de un cadáver a un ser humano. Estaba aburrido de las limitaciones de los efectos prácticos y quería deslumbrar a los espectadores con lo que podía hacer a CGI. La historia que Summers creó para la momia comienza hace 3.000 años cuando Himotep era sumo sacerdote del faraón Seti, el primero, y estaba enamorado de la amante del faraón, Anaxuramun. Cuando su amor prohibido fue descubierto, eliminaron a Seti. Enfrentada al castigo de los Medjai, los guardaespaldas del faraón, Anaxuramun se quitó la vida, un inconveniente menor para Himotep, quien puede resucitarla con las esferas del ano, no, perdón, con el libro de los muertos, el libro de los muertos. El problema es que lo atrapan en medio del proceso. Fue momificado, vivo y cubierto de escarabajos, pero si alguna vez se abriera su tumba, esta momia sería liberada como un ser invencible con el poder de controlar las arenas. Ahora, saltemos a los años 20. El ladrón de tesoros, Jonathan Carnahan, y su torpe hermana bibliotecaria, Evie, buscan la ciudad de los muertos, Hamunaptra, una necrópolis que también era el lugar donde los faraones escondían las riquezas de Egipto. Así que contratan al aventurero estadounidense Rick O'Connell, quien encontró la ciudad mientras luchaba con la legión extranjera francesa años antes para que los guíe allí. Otro grupo de buscadores de fortuna liderado por Benny Gabor también se dirige a la ciudad, y los Medjai, incluido Ardeth Bey, intentan frustrar su progreso. Nadie deja que los Medjai los detengan. Localizan a Hamunaptra, se desentierra la tumba de Himotep, él resucita y es liberado, y se propone resucitar a Anaxunamun sacrificando a Evie, un plan que no le suena mucho ni a Evie, ni a Jonathan, ni a Rick, quien ahora está enamorado de Evie gracias al tiempo que han pasado juntos. Así que Rick hace todo lo posible por rescatar a la damisela en peligro, eliminar al malo y salvar al mundo, y los espectadores pueden presenciar acción de terror con toques de comedia. Esta acción involucra a escarabajos mortales, muertos vivientes, una enorme tormenta de arena y las 10 plagas de Egipto. El agua se convierte en sangre, cae granizo de fuego sobre el Cairo, y los infectados con la plaga se convierten en zombies. Thomas incluyó tanta acción mejorada con CGI en esta película que Universal tuvo que aumentar el presupuesto hasta los 80 millones de dólares. 15 millones de dólares de esos se destinaron a los efectos especiales. Las trivias en línea afirman que los productores estaban interesados en contratar a Tom Cruise, Brad Pitt, Matt Damon o Ben Affleck como Rick O'Connell. Quizás incluso a Sylvester Stallone, pero ninguna de esas opciones era viable para Summers. Mientras todavía estaba escribiendo el guión, su editor Bob Dusky sugirió a Brendan Fraser y la sugerencia le quedó sonando. Fraser aceptó la oferta y le dio vida a Rick como un hombre de acción que es, en partes iguales, rudo y también tonto. El estudio esperaba que una actriz estadounidense fuera elegida como Evie. Ashley Judd estaba en su lista de deseos, pero Summers sintió que el personaje debería ser británico, así que Rachel Weisz consiguió el trabajo. John Hanna fue elegido como su hermano Jonathan, junto con Kevin J. O'Connor como Benny. Summers había imaginado a Ardeth P. como un hombre negro, mayor, alguien como James Earl Jones o Roscoe Lee Brown, pero esa visión cambió cuando conoció al actor israelí de 20 algo, Odette Fe. Patricia Velázquez fue elegida como Anaxuna Moon y Eric Avery y Jonathan Haidt obtuvieron papeles secundarios. El villano principal, Hemotep, fue interpretado por Arnold Vosloo, quien había trabajado previamente con los productores en el clásico de Jean-Claude Van Damme, Heart Target. Si bien esta versión de La Momia tenía un sentido del humor que a veces tiende a ser caricaturesco, el enfoque de Vosloo fue interpretar su papel completamente en serio. Dijo que, desde el punto de vista de Hemotep, esta es una versión distorsionada de Romeo y Julieta. Cuando Hemotep resucita por primera vez de su tumba, es un cadáver seco, pero se regenera mientras mata, succionando la fuerza vital de sus víctimas, y pronto es Vosloo en carne y hueso, y muestra tanta carne que el actor tuvo que adelgazar antes de comenzar a filmar. Algunas secuencias de La Momia se filmaron en Inglaterra, incluyendo Sheperton Studios, donde se filmaron las escenas que tienen lugar en la ciudad de los muertos. A los equipos de construcción les llevó 16 semanas armar esos sets, una gran parte de la producción tuvo lugar en Marruecos, y en el desierto del Sahara, que no fue un lugar fácil de manejar. La filmación se interrumpía frecuentemente debido a las tormentas de arena que el elenco y el equipo tuvieron que soportar, mientras usaban tapones para los oídos y gafas protectoras. Algunos miembros del equipo tuvieron que ser trasladados en avión a su país de origen después de ser picados o mordidos por la vida silvestre local, y Summers admite que le dieron una paliza a Brendan Fraser con las acrobacias de acción. Hubo un gran susto cuando Fraser interpretó la escena donde Rick casi es ejecutado, ahorcado. Como Summers lo describió para The Hollywood Reporter, usualmente cuando alguien es ahorcado es un maniquí, por eso ponemos esas bolsas en la cabeza. Brendan siempre estaba entusiasmado y decía, átenme bien fuerte, y luego decidió dejar que sus rodillas cedieran un poco, pero lo que olvidó es que en el momento en que pones tanta presión en tus arterias carótidas, te desmayas. Todos miramos, y él estaba completamente inconsciente, pero bueno, estuvo bien. Se recuperó en unos 10 segundos, pero despertó como diciendo, ¿qué sucedió? Bueno, afortunadamente Fraser salió bien y dispuesto a regresar para las secuelas. Universal terminó invirtiendo más dinero en la momia de lo que esperaban, pero valió la pena a largo plazo. Si bien algunos fanáticos del horror pueden sentirse decepcionados por el tonto sentido del humor de la película, pareció funcionar muy bien con El Espectador Promedio. Estrenada en mayo de 1999, la versión de Stephen Sommers de La Momia se convirtió en un éxito de taquilla mundial. El personaje principal había sido el asmerreír de los monstruos de Universal durante muchos años. Mucha gente bromeaba sobre lo poco aterradora que era La Momia, tambaleándose con sus vendas, pero aunque hay algo de vendas en esta película, no es todo lo que hay en Imhotep. Él es un ser extremadamente poderoso y al público le encantó ver a Rick O'Connell tratando de derribarlo mientras superaba todo lo que Imhoteple lanzaba. Cualquiera de los cineastas que estuvieron involucrados en este proyecto antes de Summers podría haber hecho una película de La Momia interesante y potencialmente grandiosa, pero Universal respaldó la visión de Summers y no se puede negar que fue un éxito. La Momia recaudó más de 157 millones en la taquilla nacional de Estados Unidos y otros 261 millones de dólares en proyecciones internacionales, llevando su recaudación total a un poco más de 418 millones. Y así nació la franquicia de La Momia. La secuela La Momia Regresa llegó en 2001 y eso lanzó una franquicia derivada con el Rey Escorpión, que tuvo múltiples secuelas. Otra secuela de La Momia, La Momia, la tumba del emperador dragón, llegó en 2008 y durante un tiempo Universal estaba desarrollando una cuarta aventura de Rick O'Connell que se llamaría La Momia, el despertar azteca o algo así, puedes ver el video que ya subimos de esto hace unos meses. Pero esa idea fue descartada en favor de reiniciar la franquicia con una nueva película que daría inicio a un universo cinematográfico, una serie de reboots interconectados de los monstruos de Universal, donde los monstruos compartirían la pantalla en un universo oscuro. Pero ese universo se desmoronó cuando la versión de 2017 La Momia, protagonizada por Tom Cruise, fue una decepción en taquilla. En realidad recaudó aproximadamente la misma cantidad de dinero que La Momia en 1999. El problema fue que el presupuesto fue sustancialmente más alto. Otras películas de La Momia han ido y venido desde entonces, pero La Momia de 1999 no fue solo un éxito de verano que luego desapareció. Tiene una legión de fanáticos que a lo largo de las décadas la han llegado a ver como un clásico perdurable. La gente recuerda haberse divertido viéndola cuando se estrenó. No, hay una generación de niños que creció viéndola y para muchos, esta fue la película que los introdujo en el género del terror. Y muchos fanáticos esperan volver a ver a Brandon Fraser interpretar a Rick O'Connell, aunque sea una última vez. Eso puede suceder o no, pero mientras tanto, todavía podemos volver a ver su primera aventura una y otra vez. Y aunque algunos de los efectos CGI se vean anticuados ahora, la película sigue siendo tan entretenida como en el verano de 1999. Ahora, dinos tú qué piensas. ¿Consideras que es una película de terror? ¿O más bien te parece que es una comedia ligera y ya? Anótalo en los comentarios. Suscríbete a Yo Hablo en Español para más contenido y activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima!